Ok, estamos aquí en la parroquia Caricuado con dos vecinas. ¿Están cumpliendo, están saliendo con los tapabocas? ¿Cómo han visto la situación? ¿Cuál es la recomendación que le hace a la gente ante esta presencia del coronavirus? La recomendación es que salgan con su tapabocas y en la media lo posible, porque claro, están bastante costosos, esa es una situación real, están bastante costosos y las personas que lo tengan, pues que salgan y los que no lo tengan eviten salir a la calle porque inclusive se dice que en el aire dura tiempo, hasta media hora en el aire y la propagación es bastante rápida. ¿Ustedes salieron de la casa porque van a comprar comida? Exactamente, porque vamos a comprar comida. Y bueno, sabemos que también las personas tienen bastante miedo, pero estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano, quedándonos en la casa, cosa que nunca lo habíamos hecho y yo creo que haciendo este trabajo y siguiendo las recomendaciones de los médicos, pues podemos vencer esta situación. Entonces tenemos que mantener el ánimo y seguir las recomendaciones y seguir adelante.